En esta escuela Julio Corzo, emblemática escuela acá en La Estalita, con el señor intendente Carlos Najar. Hemos venido a ver el avance de obra, digamos, de qué manera se está trabajando en esto que es la ampliación de un jardín de infantes. Esta ampliación va a permitir que 200 criaturas, el año que viene, criaturas de 3 años, puedan tener su jardín. Esta es una inversión muy importante, de más de 40 millones de pesos. Ha vuelto la inversión educativa en la Argentina, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, del ministro Nicolás Trota y del gobernador de la provincia acá en Tucumán. Vuelve a invertirse y vuelve a invertirse donde más necesario es que en la educación. Este es un proyecto donde van a estar incorporadas cuatro salas más, en ambos turnos. Y para dar también respuesta al primer ciclo, que es del nivel inicial, que sería de cero, de 45 días a 3 años. Acá en esta zona, este crecimiento en la parte edilicia de lo que es el jardín de 3 años, de 200 chicos que van a poder asistir, también forma parte de un ciclo de inversiones. Acá a metros está desarrollándose el predio de la Policía Federal, la terminal de Omnibus, el emprendimiento habitacional desde cerca de 268 viviendas nuevas que se vienen a invertir en nuestro municipio. Para tener un futuro mejor, la clave es la educación. Y seguir invirtiendo en educación y que todos los chicos estén donde tienen que estar, que es en la escuela. Y ahí está el principal desafío que hoy tenemos todos como sociedad.